El mono sí necesita determinarlo. No, no te volvamos, llémoslo de uso. ¡Ay, mono! Pide el alma, mijo, porque el cuerpo ya lo tiene. Peche, ¿perdó la pata? Sí. Hola. Hola. ¿Ya timbró? Sí. ¿Qué tal la flama? Amor y exicante. Chucho, todo muy tarde de pachulito. Buenas tardes. Hola. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Es Chuchu. ¡Caballero! Bueno. ¡La música! ¡Cachueco! Y con aliento de perro. ¡Jajaja! 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 ¡Patricia! ¡Ellos entran primero! ¡Pero es que yo llegué primero para...! Buenas, buenas tardes Hola Félix, muñeco, ¿cómo estás? Ya está todo listo, vamos No, 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 no ¿Qué tal? ¡Otra vez! Oiga, pero esto ¿cómo es que funciona? ¿Qué, la cricconcita previa? Qué tipo tan bueno Qué tipo tan masculino Mírale la manzanota Y mírale las manos, qué manos tan largas Y qué personalidad Bitch, pero ese tipo está como raro ¿Y qué? A mí me gustan raros Ay, qué tal este chiquito Amor, amor, amor Miren, Alicia, qué humo Como está de bonita, caray Y el doctor Amaya me imagino que divinamente Porque con tanta clientela Mira, aquí le traje este regalamento para usted Y para el doctor Vamos, mi corazón, vamos ¿Qué es lo que le pasa al perrito? Tengo que anestesiar Para tomarle una radiografía ¿Radiografía de qué? ¿De la uretra? Ay, por allá ¿Y qué síntomas tiene? Se orina dormido y se le irrita mucho la piel Pura palerías No Es una irritación Es macha, ¿no? Más macha que usted, mi hijito ¿Y su huevo siempre jade así? Lo que pasa es que él es del campo Y es la primera vez que viene a Bogotá Ah, claro Entonces está nerviosito Eh, no, no Él siempre respira así cuando está conmigo Sí Ah, pero eso, eso sí es muy raro, ¿cierto? Muy raro Sí ¿Por qué? ¿El suyo no jadea? Ah, no No, casi no Qué perro tan fío ¿Aló? Sí No, no Después del gimnasio Sigue, chuchi Chuchu 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 Ay, tan bonito ¿Qué habla todo el francés? Chuchu Resultó francés Yo pensé que era un pastor alemán ¿Y usted también lo entiende francés? ¿Cierto? Le monó, monó No, 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 no Ok. Vamos. Gracias, Patricia. ¿Cómo? Buenas. Hola, jefe. Sí, señor. Sí. Sí, sí, ya estoy aquí con Rebeca, donde el veterinario. Sí, señor. Sí, sí, Rebeca, ¿qué hizo chichín? Bueno, perfecto. Toma, ya le sigue gustando con esa vocecita. Debe oír más rico. Uy, sí, pero como un chihuahua, mijito. Otro cliente. Está abierto. ¿Pablo? Pues... Señora. Yo soy el incinerador. El incinerador de perros. Es que me llamaron. Lo mismo me va a pasar a mí. ¿Por qué? ¿Su perro que tiene? Se ha ido quedando paralizada y hoy no se pudo parar. Por eso la dejé en el carro. Ay, pobrecita. ¿Y qué raza es? Es como ese. Como ese que está acá. La verdad no sé, pero... También se parece a este. Es divina. Hola. Sí, sí. Me voy a ir a fumar el oscuro. Ay, es un gato. Ay, a mí nunca me han gustado los gatos. No sé. Ya estoy rompiendo, mis asuntos. Sí, ¿cómo le está? ¿Y su perro es bravo? No, es furioso, lindo. Ay, ¿y cuál es el tipo al mío? Este era furiosísimo, furiosísimo. No, es que eso le grumía hacia todo el mundo. Entonces yo lo traje donde el doctor Amaya, que es un sabio, un sabio. ¿Y sabe quién me dijo? Que lo llevaba al psicólogo de perros. ¿Y eso existe? Claro que existe. Eso, buenísimos, buenísimos. ¿Sabe quién me dijo? Trate a su perro como si fuera un perro. Ay, sea indiferente con él. Yo llegaba y me lo miraba. Yo no le decía nada, no lo saludaba. Ay, horrible, pero santo remedio. Ahora tengo amigos y todos. Muy chévere. Sí, muy chévere. Y su perro, ¿qué tiene? Y su perro, ¿qué tiene? Mi sentido pesa, mi papá. Bueno, ¿y entonces su perro qué tiene? Él tiene como una alergia en la piel, como una peladurita, pero no es arma. No, no es arma. Llega. Sí, no, no vamos. Chaco, Chaco. ¡Chaco! Señor agente, perdón. Señorita agente, me voy a llevar el carro. ¿Dónde está la profeta? Ya viene, está el coso. qué pasó ya sale ya sale ya se van a llevar el carro no pero como se va a llevar el carro porque si yo siempre parqueo acá pero aquí está prohibido estar en el vehículo los patios y se suben ellos con el pecho y se los van a llevar a todos torcidos y su perro así que tenía ¡Pulga! 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 ¡Pulga!